Tuvimos que esperar cinco años para lograr tener de regreso en Monterrey a la banda estadounidense de rock alternativo Evanescence, quienes en actitud relajada y amable nos revelaron el porqué de la pausa musical. Durante la ausencia, los rumores de una separación no se hicieron esperar. Amy Lee, líder y vocalista de la agrupación Contra Junupsias, el resto de la banda poco se dejó ver y es hasta hoy que nos revelan lo que ocurrió. En un medio en el que las fiestas y excesos pudieran estar a la orden del día, Amy nos revela cómo cuida de sí. No vayas a la partida cada una de las noches y arreglar tu voz y recuerda que estamos aquí para los shows, eso es lo más importante y eso es lo más importante para mí, así que no es demasiado difícil. finalmente sobre los fans mexicanos, esto nos comentaron. no tienen miedo de ir a la locura, son muy dedicados, son muy pasionados. Siempre nos hacen sentir muy especiales y amables cuando llegamos aquí, así que sí, son diferentes porque son tan increíbles. Con imágenes de Roberto Hernández, Antonella Michelena, Azteca Noticias.